Hola, bienvenidos a Freddy Fazbear Pizzeria. Mi nombre es Gustavo, como ampollito. ¡Vamos chicos! Si estás viendo este video, significa que has sido seleccionado como el nuevo guardia de seguridad de Freddy. ¿Y el Tling? Nos vamos a divertir mucho juntos. ¡Aquí es donde aparece Tling! La fumada del 87. Un vicio con Alfredo.